Así no tengo... Lo que pasa a Las Vegas se queda en... Cápsula No se vayas, siga con nosotros Soy Melissa Samaniego Y hoy vamos a estar en la 1340 AM Con Polo y su pandilla Hola Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias Mira qué gusto verte, pásale, ¿cuál es tu nombre? Melissa Samaniego Pásale Pues venimos a ver cómo trabaja todo lo de la radio Cómo trabajan ustedes aquí Pero mi niña, esto no es trabajo Esto es una diversión Y nos pagan por hacerlo Exactamente, todavía recibimos cheque por divertirnos Mira, tomamos café fresco ¡Fresco! Comemos pan mexicano Nos divertimos en grande Mira, déjame presentártelos Él es el mudo Este es nuestro ingeniero Que se dedica nada más a estar chateando con su novia en el teléfono Se le olvidan los controles Se le olvidan lo que está haciendo Y está a tu lado derecho Está la Pochita Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias Una gran niña que nos ayuda también con nada Porque tampoco hace nunca nada O sea que todos aquí venimos, hacemos nada y nos ayudamos a hacer nada ¿Qué hubo? ¿Y cuánto nos pagan? Nada El otro feo que está ahí, ese se llama Jorge Hola O sea, mejor conocido como la George ¿Y qué hace él? ¿También nada? El otro, el de la camisita naranjadita así medio ¿Expareja de Ricky Martin? Y sí, expareja de Ricky Martin Él es Jerry Aguila Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y luego enseguida está Pamela No es Anderson Pero es Pamela Pamela Marguerite Hola ¿Qué están todos estos aparatos que usan aquí? Estos son micrófonos Estos son audífonos Y estos nos los ponemos aquí Para escuchar exactamente qué decimos Y contestar a las personitas como tú Que están en el otro lado Si no lo trajéramos Difícilmente escucharíamos ¿Qué decimos? Quitatelos para que sepas Que se oye, que se siente ¿Ya ves? Ahora me escuchas a mí Pero de diferente manera, ¿verdad? Sí Ahora te los pones Ahí está ¿Ya ves? Se escucha clarito Se escucha la música Sin ellos no escucharías la música Ni nada, ¿verdad? Exactamente Para eso es Solamente tenemos cuatro micrófonos Y también quiero saber Que esto es todo lo de Mirá, si te Mientras es Quédate ahí exactamente Yo te voy a ir explicando El señor que está aquí Es el ingeniero Él se encarga De apagar y prender micrófonos Por ejemplo, en este momento Por favor, le apagas el micrófono a Melisa Habla, Melisa Habla, habla Hola Ya no te oyeron Porque él ya apagó al aire Ya no te oyeron a nadie Ahorita ¿Se lo prendes por favorcito? Prendele su micrófono Por favor Ándale monito Y te doy un beso Hola Ok, pues no se lo prendes Pero es la niña y es la invitada Ahí está A ver, háblanos Hola Ahora sí, ok Ahora sí, ya todo el mundo Te está escuchando allá afuera Él se encarga De ir regulando sonidos Por ejemplo, ahorita Sube, baja la música Él se encarga Con la pantalla Está viendo Cuáles son los comerciales Que ya le toca poner Y él los va poniendo A los 55 minutos De cada hora Los comerciales entran necesariamente Porque están pagados Por sus patrocinadores A los 55 minutos De cada hora Esto es 1340 AM Y estamos encantados De que la gente de la cápsula Se digne Llegar con nosotros Es un privilegio Estar Llegar con ustedes Exactamente a esta hora Los sábados Por favor Quédense con nosotros Porque tenemos Mucho más Para la cápsula Y lo que sucede en Las Vegas Se quede en la cápsula Bueno Eso es todo Y estaban con Polo y su pandilla Y Melissa Samaniego En entrevista exclusiva Para ustedes Fuego Eterno Vamos con ellos Sí, bueno Para la cápsula Estamos con sus amigos De Fuego Eterno Y ellos Se van a presentar Díganme ¿Cuál es tu nombre Y qué instrumento toman? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tu uno Dos, tres, cinco y dos Dos Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Demetria S. Vero De la ciudad de Huelva Y las fusiones y dos Cristian Pichacá En la lista Del grupo ¿Cómo se llama? Diego S. Vero De Pueblas De Pueblas De Pueblas Ricardo De Pueblas De Pueblas De Pueblas De Pueblas ¿Cómo se llama? Y yo quiero Una respuesta ¿Cómo se llama? Comenzamos Como todos los grupos Queremos hacer un proyecto Presco para la gente Para darle Nuevas canciones Un nuevo estilo A todas las músicas La música Que ya está grabada Y nosotros Le ponemos Nuevas ideas Marietas Como son Un tol En parte De México Cada quien aporta Si es Estructivo Y intentamos De hacer un proyecto Nuevo Que nos esperamos Que disfruta la gente ¿Por qué el nombre De Pueblas De Pueblas De Pueblas ¿Por qué el nombre De Pueblas De Pueblas De Pueblas De Pueblas ¿Por qué el nombre De Pueblas De Pueblas De Pueblas De Pueblas De Pueblas De Pueblas Ahorita estamos Promocionando Un disco Que es Promoción Para todas las personas Que se interesen Es gratis Nada más Coménganse Aquí Al número Del programa La Cápsula Y entonces Con mucho gusto Se los enviamos Y por último ¿Tienen algún Estazo Para nuestros amigos De la Cápsula? Muchas gracias Por invitarnos Estamos muy listosos Y esperemos Que sean De los próximos Recuerden Que el número Para contrataciones Es al 561-588 561-588 Con De Catria Recuerden amigos Que estamos Con tus amigos De Fuego Eterno Fuego Eterno Fuego Eterno Gracias.